¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien mis queridos amigos y amigas Terricolas Felices Mi nombre es Javier de Jesús, por si no me conoces y es la primera vez que entras al canal Y si te gusta lo que ves, suscríbete y dale click a la campanita Para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos Sí, lo sé, hace una semana que no subo videos, pero coño, también uno tiene que descansar O sea, no siempre uno está en el mood de ser creativo De hacer cosas nuevas Entonces a mí me encojona los youtubers que siempre hacen lo mismo, lo mismo, lo mismo Y tú sabes, yo tengo esa presión en la cabeza Hay muchas cosas que yo podría hacer, pero cuando miro, ya hay youtubers que lo están haciendo Entonces, ¿qué van a decir? ¡Ah, que Javier se copió! ¡Ah, que Javier se copió! ¡Empecé a joder! ¡Sorry! Me tenía que desahogar Y el video de hoy es un vlog Miren, ¿ustedes ven esta guagua? Esta guagua es de un amigo mío que se llama Glenn Quiñones Y estoy andando con él desde temprano Hoy es domingo, no sé cuándo salga el video Pero llegamos aquí a una panadería Esto es Camino Alejandrino Yo no sé ni cómo se llama esto Yo creo que sí, que esto es el Camino Alejandrino Estamos en una panadería Porque me fui de casa súper rápido Y vinimos a comernos un sándwichito Él pidió un grill chisi Yo pedí un jamón, queso y huevo Y nada, vamos para allá adentro para la panadería A ver qué está pasando Que de qué es el video de hoy Qué sé yo de qué carajo va a ser Usted pendiente aquí Y no se vaya ¿Está bien? Bueno, ya hicimos la parada de la panadería No que, no que Mi amigo dice que no lo tome a él Voy a tomar el sándwich Voy a tomar el sándwich No voy a tomar la cara Voy a tomar el sándwich Miren el mío, miren el mío Sándwichito de jamón, queso y huevo Para empezar el día Yo lo pedí extra de todo Eso está más finito que un peor culebra Bueno, vinimos un momento al shopping este de Guaynabo Donde están los cines Donde están, mira, mira Golden Palace Buffet De hecho, voy a entrar ahí Para saludar a la dueña Mari Que es mi pana Porque estamos esperando el corillo Porque esto va a ser un party, cabrón En Corozal Qué corillo ¿Cómo? Yo quiero que viene una persona más Somos tres Ah, somos tres, cabrón O sea, que yo estoy haciendo un vlog aquí De que vamos para Corozal A pasarla cabrón Bueno, vamos a pasarla cabrón Pero somos tres personas nada más Ok, somos tres personas Pero estamos cabrones los tres Está bien, cabrón No somos un corillo No, no Bueno Estamos caminando hacia Golden Palace Buffet A ver si veo a Mari aquí adentro Tiene que estar aquí adentro, Mari Vamos a ver Vamos a ver Que está ahí Que el hombre prepara el sushi Tenemos a... Me imagino que tú tiras los churrasquitos ahí, ¿verdad? Sabra, Mari Mira, mira, mira Esto es lo más lindo que hay Esto es lo más lindo que hay Después de Wilson Y Mari Y Mari ¿Dónde está? Ay, mira, Mari Mira, Mari Esta es la dura Cuando usted venga aquí Esta es la dura Le va a dar un vellón de descuento Cuando usted venga Y diga que no le olvide Oye, te baja Espérate, espérate Mira, Mari Mira, Mari Mira, mira Mari, tú tienes Facebook, Mari No lo digas Porque la gente te busca Miren este buffet Mira, a mí me encanta esto aquí Mira, mira, mira La suerte que tiene Mari Es que es temprano Y yo me acabo de comer un sándwichito Y vamos para Corozal Si no me saltaba Pero mira, la cosa sigue por aquí Mira La cosa sigue Mira, mira, mira A Mari Clase de pautas Le estoy dando a Mari aquí Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Pero ella se lo ha ganado Porque ella brega bien Ella es la dura Mari también Claro ¿A dónde has viajado últimamente? Porque tú te pasas paseando Yo llego de Santo Domingo ¿De Santo Domingo? Sí ¿Y qué te haces por allá? A conocer ¿A conocer? ¿Sabes ya lo que quiere el negro? Ay, 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 ay Ya estamos en Corozal ¿Verdad? Vamos de camino a casa De nuestro amigo Rani Pero nos paramos Porque Rani Pidió tres churrascos Me parece ¿Verdad? Tres churrascos Pío Aquí en la muralla Del Sibuco Este es el caballo pelotero ¿Cómo tú estás papi? ¿Estás bien? Muy bien Gracias a Dios Mira, dile a esta gente ¿Quién hace el mejor Flan de Puerto Rico hoy? El señor aquí Rivera El señor aquí presente La receta más vieja de flan aquí Lo que era el flan Ok Y ahí salió flan C2 Exacto Lo que el flan C2 Que usted ve en el supermercado Salió de una receta Así que tú te puedes imaginar Así que tú te puedes imaginar Porque acuérdate que van Marnodatos los trucos Que tiene la correa Así que cuando usted venga aquí Mi recomendación El churrasco está en la madre Pero pida Las bolitas de mofongo Son unas bolitas Que saben Pero Deliciosas Y hay que pedir un flan Exacto Así que El caballo pelotero La muralla del cibuco Contra Qué bueno saludarte Vamos a ver si mis churrascos Están en la madre O no están en la madre Ya llegamos a casa De nuestro amigo Rani Marrero Mira Una casita Humilde Humildona Bien humildona Aquí en Corozal Como puede ver Rani Yo me imagino Que le cae mal A todos los vecinos Porque mira Todas las casitas Por ahí como son De maderita Y eso Y de momento Él aquí tiene La basílica completa Tú sabes Entonces Quiero entrar por aquí Porque hay una historia Detrás de todo esto Humildón Mira Esa vaca Rani la crió Y se enfermó Y la mandó a matar Después que estaba enfermita Y se comió las partes Que estaban buenas Y la otra cogió Mira la cocinita Mira la isla Déjame despegarme Porque esto Me tengo que ir Como a 15 pies más allá Ahí Fíjense una cosa El detalle De la nevera de Rani Miren Esta es la nevera De Rani Míreme a mí Al lado de la nevera Míreme O sea Tiene un contrato Con forense Cada vez que matan a uno Como aquellos talleros Los meten aquí En esta cocina Rani ve acá Rani ve acá Les voy a presentar a Rani Este caballero Se llama Rani Marrero Rani cortito Porque yo sé que a ti te gusta Tú sabes Hablar Como a mí Rani ¿Dónde tú estabas Hace 15 años atrás? 20 años 20 años ¿Dónde tú estabas Hace 20 años atrás? Dime cómo era esta casa Hace 20 años atrás Hace 20 años atrás Pues nosotros Esta casa no estaba Ok Hace una pequeña Allá al frente De madera De 12 por 16 ¿12 por 16? No tenía baño No tenía cocina ¿Y dónde tú cagabas? En el monte Iba para el monte A cagar Oye eso Oye eso Entonces Estabas viendo Bueno No estabas viendo televisión Porque realmente Tampoco tenías televisión Bueno Si no tenía baño Me lo tenía televisión Claro Rani ¿Y qué hiciste? Porque la gente Es bueno que la gente lo vea ¿Qué hiciste? Caballero Buscar alternativas Y empezar a echar para adelante Cayó un proyecto Le metí toda la pasión Y el acompañamiento de Ibe Que fue la que abrió las zapatas Este es Ibe Mira Este es Ibe Esa fue la que estuvo ahí con él Cuando él no tenía un carajo Exacto Bueno Tenía Pero lo más chavo no tenía Y luego de 5 años Me retiré De comenzar el proyecto Me retiré Y hoy día Ya van 20 años Mira Cuenta una cosa Cuando tú te arrodillaste Y le dijiste a Ibe Con lágrimas en los ojos Le dijiste Dame 3 años ¿Fue que le dijiste? O 5 Dame 5 años Dame 5 años Y tú no vas a tener que trabajar más Llorando Le digo Confía en mí Un tipo que se levantaba Y lo que tenía en el bolsillo Era un peso Para comprarse Un pedacito de pan Para comer Y no metía la mano Metería juegas en el otro Y entonces Pasaron los 5 años Y cuéntame ese día Que tú le dijiste a Ibe Ya no tienes que trabajar más Pues Eso fue a los 3 años A los 3 años O sea que la meta de 5 años La lograste en 3 La logré en 3 La meta de retirar la Ibe En 3 años Ya generado en ingresos A los 5 Nos retiramos ambos Ya me tomé 2 años de vacaciones Ok ¿Se puede decir Más o menos Cuánto genera tu organización? Más o menos Mensual Mensual Que de hecho Metió Metió a la mujer También al negocio Y a la hija O sea Son 3 Más o menos Entre los 3 Si sumamos los 3 sueldos Más o menos Para que la gente tenga una idea Mira Javi Hace un mes atrás Doctor Emilio Nevares Me trajo Me trajo un reporte De la compañía De la misma compañía Lo que le facturó For Life La compañía For Life En eso empezó el hombre Ajá Mi organización Le facturó A la compañía 36 millones de dólares El año pasado Nos vemos gente 36 millones El año pasado Nos vemos Me voy para el carajo Me voy Me voy Me voy para el carajo Viré para atrás Yo sé que esta parte Es difícil Y espero que no te sientas mal Pero tenemos que decirla Porque esto ayuda a mucha gente Rani pasó por procesos Muy difíciles Que se vio No solamente económicamente Sino de salud En el piso En momentos Que cualquiera Que lo conociera Él diría Este cabrón se odio Si no se levanta Si o no No voy a decir que fue Si tu lo quieres decir Allá tu Pero Pero si estuvo bien mal Bien bien mal Después que uno Está trabajando en la vida Y ha logrado muchas cosas Pues siempre quedan Rayones mentales De las situaciones De la infancia Cosas que van pasando en la vida Que uno no logra Sobrellevarla Ni sobrepasarla Pero antes de tocarte ese tema De los 36 millones de dólares Que le facturó Mi organización A la compañía Eso es sin empleado Sin inventario Sin edificio O sea Es completamente limpio Y de esos 36 millones La compañía me pagó ese año 750 mil dólares No está mal 750 mil dólares No está mal Te da para comprarte El combo del pelado Que vale dos pesos Pues en el año 2005 Después de haber trabajado fuerte Haber logrado todo Lo que estás viendo hoy día Pues tuve una depresión Y luego de dos meses O sea Después de estar haciendo billetes Caíste en depresión Ya me ganaba como unos 40 mil dólares mensuales Oye Y es una de las cosas Que yo le digo a la gente El dinero no da la felicidad Yo he estado ganando mucho dinero He estado ganando poco No he ganado lo que ha ganado esta iguela Pero he ganado dinero Y la verdad Es que la depresión No tiene que ver con eso Y el dinero no es lo que te da la felicidad Ayuda Y el dinero es relativo Ayuda Porque yo no he visto a nadie Nadie triste En un bote de 60 pies No lo he visto Y yo siempre he dicho Que el dinero no lo es todo Pero está bien pegadito Al lado del oxígeno Exacto Se respira mejor Se respira mejor Pero entonces Caíste en una depresión Y no me la traté Y se agudizó la depresión Y ahí estuve entonces Dos años Básicamente perdido En la droga O sea Que pasaste por ese proceso Yo no lo quería decir Porque es una cosa de él Pero qué bueno que él lo dice No, no siento vergüenza Porque claro Es parte de lo que ha hecho su carácter O sea Se vio muy muy mal En la droga Y nunca he usado droga en mi vida De hecho Tuviste problemas Tu misma esposa Llegó un momento Que te dijo Mira ya O sea No aguanto más Porque estaba sufriendo Y él sabía eso Pero no podía salirse de ahí Es un mundo muy difícil Una vez tú pruebas eso Y entras Ya sea por las razones Que sea depresión O por curiosidad O lo que sea Es muy difícil salir de ahí Y para poder salir de ahí Hay que tener una buena compañía Unos buenos amigos Que te puedan apoyar O sea Hay muchas cosas que necesitas No lo puedes salir solo Tú solo no te puedes sacar De un hoyo Hablándote por el pelo Exacto Significa que tienes que buscar Alternativas De hecho el pelo Porque hay hoyos Que te llevan a la policía Y ahí estuve dos años Y después de esos dos años Entonces fue que Empecé un proyecto Colaborando con un caballero Que se llama Javier de Jesús Ahí lo conocí Entonces dentro de la relación Él me dijo Tú como que te interesa Entrar en el deporte En el fisiculturismo Sí porque déjame explicarle Rani alzaba pesa Y Rani en Corozal Era lo máximo Yo creía Pero cuando él llegó Y vio Plaza en América Él no sabía que eso existía Cuando él se metía En la tienda a ir A todos los días A comprarse algo nuevo O sea Cuando Rani llegó allí Decía que hasta el que barría Se veía mejor que él Porque Rani tenía Rani era como el invader O sea Tenía bracito y más nada Y barriga Exacto Parecía un pez globo Parecía un pez globo Y las nalgas O sea Ahí va Rani Pero entonces Le presenté a Rani A este que está aquí Era Eso Y lo traje a esta casa Te acuerdas que tú Todavía tienes el jacuzzi Aquel que tú tenías Al principio Y ya lo remodelaste Todo eso No lo tengo ahí Ese lo tiene todavía Porque ese es un jacuzzi De memoria Y allí Le cogieron a Rani Lo evaluaron Le hicieron su primera dieta Y Rani Ya llegó a competir Y toda esa pendejada O sea Que no solamente Económicamente Sino como ser humano Eliminó ese proceso Esa pendejada De la droga A un nivel Donde casi se muere Y llega a treparse En una tarima A competir Y a ganar premio Porque ganaste premio Primero Tenía un máster Y en gopa Lo interesante de eso Es un caballo Es que Lo hice en once meses ¿El qué? La preparación En once meses Después de haber venido De ese mundo Once meses En once meses Por ese caballo Que está ahí Así que Monstruo Yo creo que tú has reafirmado Lo que yo le digo a la gente Con las personas que uno anda La pareja que uno tiene O sea No podemos volar como ávidas Si andamos con gallinas No ¿Sí o no? Eso es correcto Esta es la dura Esta es la que ha aguantado Es seca Esta es la que ha aguantado La que se ha bebido lágrimas La que ha sufrido La que en los momentos más difíciles Decía Coño, mano Oraba Confiaba en él Y ahora Si estos dos se dejan Esta casa completa ¿Dónde está? Porque este lo que hizo fue trabajar Pero esta, mira Esta es la mente maestra La caballota Ay Eso es así Sabanabari En el balcón de la casa de Rani Fíjese que esto es en el mismo medio del campo en Corozal Es más Yo voy allá Yo voy allá Espérate Ven acá Rani Te voy a hacer una pregunta Una pregunta Que a lo mejor la gente Se hace la misma pregunta ¿Por qué después que tú haces el dinero que haces No te mudas a Qué sé yo Te mudas a una organización de gente de chavos ¿Por qué tú no te mudaste? Porque los cabrones viven allá Yo me quedo tranquilo aquí en mi casa Seguimos aquí en casa de Rani Ahora estamos en el patio Su piscinita Como pueden ver Las casas de los vecinos Yo digo De verdad, de verdad Que los vecinos se levantan Y cuando miran para acá Dicen Maldito sea la madre seca Déjame Mira por aquí para afuera Es que tú siembras Ay yo pensaba que tú sembrabas En el cuarto matrimonial Pero también Miren esto Qué chévere Mira, mira, mira Mira lo que hay aquí Mira, porque es que El que es de campo Mira Para hacer el chinchorro time Ese es el gasevito Ese que vemos allá Donde está la mesa de billar Y está la cosa Allá arriba Ustedes ven allá arriba Como en ese segundo piso Allí tiene otra cocina más No sé por qué carajo Tienen otra cocina Porque tienen otra cocina acá O sea, tres cocinas O sea, cuánta gente cocina aquí ¿Qué es esto? Un catering service No entiendo qué carajo es esto Rani ¿Qué tienes sembrado allá abajo? Veo, ahí hay china Ahí hay china Ahí hay china Mandarina Tangelo ¿Qué carajo es eso de tangelo? Es la china que tiene el culito por debajo así Ok, una china con culito No sé qué carajo es Pero la china China uva Una china pequeñita Pequeñita ¿Veo cranberry ahí también? Ese cranberry Guayaba Yo no veo un carajo Para que me lo dijeron Y estoy así El más que sabe ¿Qué tiene además de cranberry? Cranberry Rambután ¿Rambután? ¿Sabes cuál es el rambután? No Que es la pepa esa roja pelúa Que por dentro parece como una quinepa bien grande Una pepa roja pelúa No, caramba Y no tienes esta La que es como rojita por dentro ¿Cuál es ese? Dios mío Que me diste ahí adentro en la cocina Una Las nalgas aquí Mis amigos jugando dominó Yo estoy aquí con el African Grey Este pajarito que es chulo Un African Grey Congo Este pájaro es maravilloso Él repite todo Para darles un ejemplo Este es nocleito mastoideo ¿Cabón? 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 Glenn, dime una palabra Una palabra Sencilla Sencillita Algo que el pájaro sepa Pueda repetir Isquiotibiales Isquiotibiales ¿Qué, cabrón? Ok Yo quiero que ustedes Comenten aquí Si esto es verdad Porque si es mentira El tipo me está cogiendo el pendejo Le queda cabrón Rani Yo estaba diciéndole Que cuando la abeja reina vuela El zángano Que es el abejo Que primero llega Y se lo empuja la abeja Usted me entiende No sé cómo se llama eso Pero básicamente Ustedes están entendiendo Ese se muere Entonces me dice Que los gatos son iguales Pero no es que se muere el gato Es que la gata Si lo coge lo mata Después que se lo empuja la gata O sea Porque ¿Qué es lo que pasa? Escuchen bien Estas pendejadas Escuchen Porque el pene del gato Es como una sombrilla O sea Tiene espina Ah pues Ah pues Vete de abajo el pene Cuando llueva Cabrón Entra Entra acostado Ajá Pero cuando sale Obviamente se abre Y le agarra Toda la gata O sea El pene del gato Cuando entra Tiene unas espinas Que se acuestan Que se acuestan Ajá Y cuando lo saca Coge la gata Y la raja por dentro Con las espinas Por eso es que el gato Muerde la gata Y cuando el gato Se está viniendo El que muerde es el gallo No El gato Agarra a la gata Por aquí La muerde Y cuando se está viniendo Él mira Que él mira Para que la va a correr Porque sabe que Cuando se lo saque La gata lo va a correr Y si lo coge lo mata Ok Y si el gato es vil Que no ha tenido esa experiencia Ellos sabrán Caballo Por favor Díganme si este hombre Me está cayendo el pendejo Porque la verdad Es que yo no Yo nunca he visto Dos gatos Haciendo nada O sea ¿Por qué tú crees Que eso es una pelea de noche? No es porque está gozando Que después que la clavó La gata Lo quiere matar Ya lo está cabrón Se novió una gata Está duro Esto sigue Esto sigue Ahora me dice Que el pene del cerdo Tú eres experto en pene Déjame decirte Que el pene del cerdo Es así Como si fuera un sacacolcho Y entonces Que el cerdo Cuando se trepa encima de la cerda Tiene que dar vuelta Para que se vaya Se vaya metiendo El Coño Rani Es en serio Que el pene Yo voy a buscar un cerdo Cuando yo salga de aquí Porque el rabito del cerdo Si es así Que yo lo he visto Pero el pene del cerdo También es Y el cabro Y el cabro se lo mama El mismo ¿Al cerdo? No, no El cabro se lo mama El mismo El cabro se lo mama El cabro se lo mama El perro El cabro se lo mama Ay puñeta Total Acabo el día de hoy Este No documenté esto Pero vinimos al cine A ver Rambo Diablo mano Silvestre Stallone Seguí yo Hoy te seguí Mostro como cuánto Como cuánto remato hay Mato como 830 personas Más o menos En 45 minutos Si, me parece que Silvestre Stallone No puede ir a México nunca En su vida Porque los mexicanos Le han cogido Una mala voluntad cabrona Anyway Espero que te haya gustado El video Si te gustó Dale like Y compártelo Si no te gustó Quédate callado Para que otro lo vea Y se joda Igual que tú Así que Nos vemos En el próximo video Sabara baribiri Chau Chau